En el último reporte emitido por la Secretaría de Salud sobre la situación actual de COVID-19 en Barranca Bermeja, con fecha de corte del 2 al 8 de febrero, no se reportaron personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Asimismo, se reportó la recuperación satisfactoria de seis personas. En cuanto a nuevos casos positivos, solo se reportó un hombre, el cual se encuentra recuperándose en su lugar de residencia, para un total de tres casos positivos activos en el distrito de Barranca Bermeja. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que no baje la guardia frente a esta enfermedad y continúa haciendo uso de los protocolos de bioseguridad y el autocuidado.